¿Qué se te sugiere en este caso? Pues siempre considera a aquellas personas que pueden apoyarte, aquellos ángeles, ¿no? Y bueno, la teoría nos maneja que podemos acercarnos a la familia, a los amigos y a algún otro incrédulo por ahí que nos quiera echar la mano. ¿Por qué? ¿Por qué siempre considerarlos a ellos en un primer momento? Como te decía, el dinero tiene un costo, ¿vale? Si tú vas a una institución financiera, si tú te acercas a lo mejor a una institución de gobierno, pues siempre vas a tener que retribuir algo. Si a ti te prestan 100 pesos, no vas a devolver esos 100 pesos. Vas a devolver los 100 y algo que llamamos tasa de interés, ¿vale? Ese va a ser el costo que vas a tener y que aparte tienes que comprobar, pues, que tu proyecto es viable, que ya llevas cierto tiempo trabajando y a veces eso es complicado. ¿Por qué? Porque apenas vas empezando. Entonces, ¿a qué le sugeriría yo en este caso? Acérquense a sus amigos, acérquense a su familia y acérquense a algunas otras personas, mentores, profesores, de todas aquellas personas que crean que ustedes que pueden tener un interés en este proyecto. Gracias. 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 Gracias.